La Consejería de Educación y Deporte convocará este año 2.500 plazas del Cuerpo de Maestros y aplicará en las oposiciones que se celebrarán en el mes de junio el modelo vigente, al igual que la mayoría de las comunidades autónomas. Así lo ha asegurado la Viceconsejera de Educación y Deporte de la Junta. Por un lado, se daba garantía a aquellas personas que llevan estudiando y preparándose las oposiciones a lo largo de este año y del año pasado, ponerles plazas suficientes a su disposición y luego garantizar que haya un número de plazas de casi el doble vinculadas a una oferta de empleo que tengan que llevarse a cabo dentro del marco de los procesos de estabilización que ha propuesto el Gobierno de España. La convocatoria será el 18 de junio, con plena seguridad jurídica para todos los participantes y por especialidades se ofertan 600 plazas para educación primaria, 400 para pedagogía terapéutica, 400 para educación infantil, 400 para lengua extranjera inglés, 350 para educación física, 200 para audición y lenguaje, 100 para música y 50 para lengua extranjera en francés. El proceso consistirá en una primera prueba eliminatoria que constará de dos partes, una práctica para comprobar la formación científica y el dominio de habilidades técnicas del candidato y otra teórica consistente en el desarrollo escrito de un tema elegido por el aspirante de entre los propuestos al azar por el tribunal. Una vez publicados los resultados, los aprobados deberán presentar la programación didáctica y días después enfrentarse a la segunda prueba, centrada en la aptitud pedagógica y el manejo de las técnicas del ejercicio docente. consistirá en la presentación y defensa de la programación didáctica y en la preparación y exposición oral de una unidad.